El libro está al final, y esto es una protesta, ¿eh? ¡No murió! ¡Se ha asesinado! ¡No murió! ¡Se ha asesinado! ¡No murió! ¡Estado criminal! ¡Estado criminal! ¡Estado criminal! ¡Estado criminal! ¡Como muerto! ¡Abuano pa' mi huerto! ¡Como muerto! ¡Como muerto! ¡Ah! ¡ creature! ¡cinue! ¡Panfistote! ¡Como muerto! ¡Escupo esta criminal! ¡Como muerto! ¡Banfistote! ¡Como muerto! ¡ photon o IPs, sin eeooru! ¡Como muerto! ¡É Willie tranquilo! Sí. ¡ sib